... ...debatimos mucho de lo que viene a ser la regata del Río Negro, la regata del Río Seiya... ...y bueno, en principio pues en la conversación el visualizar qué cosas tienen en común las dos regatas... ...y bueno, partiendo de ese punto pues la semejanza es muy amplia y por qué no pues sabedor de que... ...bueno, existe esa opción con el Seiya de que todos los años se hermana un afluente, un río en el mundo... ...pues bueno, qué mejor opción que alguien que comparte las mismas virtudes que el Seiya que el Río Negro. ...la gran semejanza sin ninguna duda es que hay muchos deportistas con mucho amor por la competencia que tienen... ...el Seiya es amor por el Seiya y aquí en el Río Negro amor por el Río Negro... ...entonces buscar ese mismo sentimiento y fusionar. ...plantear el tema con la organización y en ese sentido pues imaginando que todavía estamos en tiempo para este 2017... ...pues intentar dar forma e intentar que ello se lleve a cabo. ...que lleguen las conversaciones al vicegobernador que fue quien también le vio buena aventura a esta circunstancia. Hoy ha sido un día muy especial, tanto no para nuestra cuna de canotaje, Viedma, nuestra capital que tanto queremos... ...sino para la provincia de Río Negro. Creo que va a ser algo histórico como lo que ha sucedido en el término de la regata, haber ganado unos europeos... ...haber hecho el nexo para que puedan venir y hoy poder concretar, es decir, ya que podemos concretar... ...y gestionar y trabajar entre todos de poder hermandar el río Seiya con el Río Negro. Yo creo que estamos en un comienzo algo extraordinario para nuestra provincia. Gracias. 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 Gracias.